Kiko Fujimori comparte videos de campaña y usuarios afirman que es un montaje. Una vez más, estoy en el interior del país para encontrarme con ustedes, pero guardando los más estrictos protocolos. No he avisado a nadie, pero en los próximos días... La lideresa de Fuerza Popular publicó una imagen y dos clips. Los internautas la acusan de usar croma para simular su visita al interior del país. La candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, Kiko Fujimori, compartió el último viernes en Twitter un video en el que asegura estar visitando el interior del país como parte de su campaña para las elecciones 2021. Tras su publicación, el material audiovisual fue cuestionado por miles de usuarios, quienes aseguraron que se trataba de un montaje por parte de Fujimori, pues la acusan de estar utilizando un croma para simular vistas a otras regiones del Perú. Una vez más, estoy en el interior del país para encontrarme con ustedes, pero guardando los más estrictos protocolos. No he avisado a nadie, pero en los próximos días voy a llegar de sorpresa a algunos lugares, sin prensa, para evitar aglomeraciones. En el video se aprecia la lideresa de Fuerza Popular para del costado de una carretera, rodeada de tierra, césped y pequeños árboles. La carencia de sonido ambiental y la falta de movimiento de las hojas de los árboles fueron el principal argumento de los internautas para sustentar que en realidad ella no estaba allí. Fuerza Popular Fuerza Popular Tras los innumerables cuestionamientos este sábado 20 de febrero, Keiko Fujimori publicó una fotografía en el mismo lugar junto a la pregunta, ¿de verdad creen que no estuve ahí? Inmediatamente fue víctima de decenas de memes en los cuales colocaron dibujos y personajes al lado de ella para resaltar el presunto montaje. Pese a ello, el aspirante al sillón presidencial decidió publicar otro video en donde se le ve parada en el mismo lugar, pero esta vez se aprecia a un automóvil que pasa a toda velocidad por la carretera que tiene al lado. Una vez más, los usuarios le acusaron de estar utilizando el croma. En esta ocasión, aludieron a que el vehículo aparece de la nada. Cientas de miles de personas se han preguntado de dónde sale este vehículo. Mira el video otra vez y presta atención. Te darás cuenta que a simple vista no tiene absolutamente ningún sentido. Por un momento crees que si fijas los ojos en ángulos distintos del video conseguirás una explicación, pero el hecho es que el llamado automóvil fantasma no aparece en ningún lado. Oye, es Keiko, ¿no? ¡Habla Keiko! Voy a llegar de sorpresa a algunos lugares, sin prensa, para evitar aglomeraciones. Pero todo esto no quedó ahí, ya que la lideresa de Fuerza Popular empezó a colgar videos de ella junto a pobladores de Piura y Chulucanas para asegurar que sus viajes sí son verdaderos y no un montaje como muchos aseguraron. En los videos, Keiko está rodeada de gente humilde de la zona. Este recurso es siempre usado por los candidatos para mostrarse cercanos a los sectores más pobres y así obtener su preciado voto. Curso ruin y bajo. Y más en el caso de Keiko Fujimori, porque en los últimos años hemos visto claramente quién rodea a la candidata. Sí o no, señor Romero. Debió grabar un video también desde el mismo BCP. ¡Suscríbete al canal!